Es la magia del fútbol. Ha habido falta sobre Vitolo, que va a suponer la primera cartulina amarilla del partido. Qué buen golpe ahí, ¿no? Ojo que no sea de otro color, pues fíjate que te lo iba a decir. Para Eken. Eken. Roja para Eken, que ya le expulsaron, quiero recordar, en la Copa. A Eken ya le expulsaron en la Copa con dos amarillas en un partido de Copa y además en muy poquito tiempo, vio las dos. Pues esta es directa para Patrick Eken. También, si estábamos hablando de las posibilidades del Córdoba de intentar meterse en el partido, Alberto, esta expulsión le deja ya con muy poquitas probabilidades seguramente. Esto sí que ya es una losa casi insuperable. La jugada ha sido rápida, no la he visto. No la he visto, es cierto que Eken es un jugador muy impulsivo, que a veces no mide bien la fuerza con la que va la jugada, pero no me parece un jugador que vaya con esa maldad de golpear. Hay que verlo, no sé qué ha pasado exactamente. Ha hecho una falta en este partido, que es esta. Entiendo. Se ha revuelto, ¿no? Uf, uf. A la calle, claro. Sí, claro, sí es que lo tiene delante. Es que a mí me pareció que el árbitro estaba como escuchando a su asistente, pero sí él estaba delante. No tiene ninguna duda, yo creo. No tiene ninguna duda, yo creo que el árbitro estaba como escuchando a su asistente.